¿En serio? ¿Y qué truco especial de estudio tienes, Applejack? ¿Quién yo? No tengo ninguno. Aunque, puedo contarte todo lo que hay que saber sobre la historia de los Apple. Pero aprendí todo eso durante años en el campo. Y la abuela Smith descubrió la primera abuela Smith en Yeguadelfia, cuando era una potranca.